Pues tenemos que invitar al público a que acompañe, a volar contigo el próximo fin de semana en el Palacio de Bellas Artes. Acompañar a Tania y hacer conciencia a través de la danza, de lo que planteas. Fíjate que siento que la danza es como, en mi caso, yo siento que me rindo ante ella, o sea, tenemos ante las sensaciones que te puede dar. Es un tema como algo que de golpe entra y te conmueve, te perturba. Es otro tipo de conciencia que te llega a la vena, al vientre, ¿no? Es completamente diferente que la lectura y que el acto de conciencia, o sea, la expresión verbal, ¿no? La expresión física, la expresión corporal es completamente diferente el cómo llega a nosotros como público. También quería contarte que dentro del programa que vamos a presentar en Bellas Artes están dos obras muy, muy bellas. Una de ellas se llama 3.1416. La estrené en Bellas Artes en el 2002 para la Compañía Nacional de Danza. Entonces vamos a tener una función con tres propuestas muy diferentes, ¿no? Estamos hablando de música de Vivaldi, Lubli, Frescobaldi, Pergolesi, y luego nos vamos con toda la música que tiene que ver con la Trova Vallinata, con Ortec, con Javier Álvarez, en fin, con muchísimos autores que tienen que ver con la música latina. Y finalmente cerramos la noche, la presentación con Las aguas del olvido, que es una coreografía que estrena en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro 500, que lleva un espejo de agua y que está inspirada en la obra y un poco en la filosofía de Iván Illich. La obra de, el libro de Iván Illich se llama justamente Las aguas del olvido y H2O. En el caso de mi obra se llama solo Las aguas del olvido. Y tiene que ver con el encontrarle la importancia a este fluido, más allá de solamente la satisfacción de beber agua y bañarse en agua, sino una relación milenaria y espiritual con este importante elemento y vital para la humanidad. Pues es un programa muy completo donde podemos ver varias etapas de tu trayectoria, de la vida, de tu compañía. Sí, varias facetas. Varias facetas y cosas que me inquietan y que desde luego en una de ellas ustedes también se sentirán como involucrados. Sí, no, es imposible que cuando vas a una función no salgas como tocado por algo, ¿no? Siempre hay alguna fibra, cada quien sabrá como a dónde le llega y por qué, pero siempre sales con algo. Y yo creo que la danza justamente hace mucho eso, como tienes que poner todos tus sentidos para comprender lo que sucede. No es como que te lo expliquen literalmente, tú tienes que hacer tus propias reflexiones. Yo recomendaría que cuando, no sé Liliana, tú qué piensas al respecto, pero pienso que el público, el espectador de danza, tiene que sentarse y simplemente estar abierto. No pensar que hay que entenderlo, se siente, es algo que se debe de sentir más que comprender. Que eso es lo que sucede, que la gente quiere siempre como entender, sobre todo eso dicen de la danza contemporánea. Yo no veo danza contemporánea porque no la entiendo, ¿no? Exacto, y es una danza que te llega al corazón y que es algo abstracto. Entonces, yo creo que llega, entra por la entraña y en todo caso luego se asimila en el mundo consciente, en el mundo de las palabras. Yo creo que como público debemos de entender que tenemos que llegar abiertos a otra experiencia, una experiencia diferente. No quiero decir que sea mejor que el cine o mejor que el teatro, simplemente es una experiencia diferente. Y por eso pienso que cada una de las obras, que son tres que se van a presentar, tienen otra mirada a la vida, otra mirada a lo que es el amor, la muerte y, bueno, al tema del machismo y a la violencia. Así es. Pues, ya sabes, 15 y 16 de julio, este es el próximo fin de semana en el Palacio de Bellas Artes. ¿Tienes una página donde la gente pueda consultar para recordar los horarios o...? Este, yo creo que sí, www.taniaperezalas.org. Y Liliana, quería compartir contigo, con tu auditorio, este, pues, quien nos hable, quien esté interesado, por favor, hágalo porque tenemos dos pases dobles para el 16 de julio. Tienen que estar a las 12.30 en Bellas Artes, porque la función inicia a las 13 horas con identificación. Así es, pues, entonces, qué maravilla y muchísimas gracias. Y, pues, quien quiera aprovechar esta invitación de Tania Pérez Salas para acompañarla el sábado próximo en Bellas Artes, llame al 55-322-290-51 para que nos deje su nombre. Y nosotros se lo hacemos llegar a Tania para que los puedan recibir por ahí en el Palacio de Bellas Artes, ya sabe. Media hora antes de la función para que haga todo este proceso con calma y no se pierda el inicio. Pues, muchísimas gracias, Tania. Seguramente va a haber mucha gente interesada en acompañarte. Muchísimas gracias. En este vuelo de fin de semana y apreciarán mucho tu trabajo. Y para mí, pues, ha sido un placer tenerte aquí. Como lo dije al principio, eres como un hombre ya inconturnal de la escena de la danza aquí. Muchísimas gracias, Liliana, por esta invitación y por invitarme a este espacio, pues, tan especial con un auditorio. Yo soy parte del auditorio de Opus 94, de tu programa. Y, pues, les agradezco y ojalá me puedan acompañar. Va a ser un deleite tenerlos por allá. Muchas gracias y hasta pronto. Y así llegamos a esta emisión de FUETE. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que lo hayan disfrutado. Agradezco, como siempre, a Roberto Portillo en la operación técnica, al señor Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94 y a Carolina Valle en la producción general. Yo soy Liliana Mascareñas. Ya sabe que se puede comunicar conmigo ya sea por los teléfonos de Opus 94 56 28 17 17, 56 04 81 24. O, vía Twitter en arroba Lilumg. Y, si lo desea, también en Facebook tenemos el perfil FUETE en Opus 94. Y quiero, antes de despedirme, mandar un cariñosísimo saludo a la maestra Eva de Keiser. Muchas gracias por su compañía. Que tenga un excelente fin de semana. Y yo los espero aquí el próximo viernes para seguir gozando de la magia de la danza. ¡Gracias! 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 Usted escuchó FUETE, el lugar en donde podemos ver la música. Y escuchar la danza.